Y muy buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas, amigos y queridos míos, menudo pedazo de mapa que traemos hoy, chavales. Bienvenidos a Descen Into Darkness. No le he querido poner música y tal, porque tiene un montón de memes y bueno, me pareció divertido. El mapa es brutal, o sea, Mangler, Brutus, ¿qué más? Por supuesto, Panzer, pues ya veréis, chavales. Ahora empezamos muy bien y bueno, tenemos un pequeño easter egg, ¿vale? Tenemos que llenar unas almitas para desbloquear el final del mapa, pero el custom está muy, muy bien. Y Flying Turlet es su creador, así que yo os dejo por ahí el link en la descripción para que lo juguéis y os animo a todos a que lo juguéis porque es una pasada y a ver si lo podéis hacer a la primera. Así que sin más, vamos a buscar las calaveras que tenemos tres o cuatro por el mapa y tenemos que llenarlas todas, ¿vale? Los cuervos no tengo ni idea de qué nos darán. Y bueno, tenemos límite de bebida y tenemos bonificaciones muy random, muy chulas, hasta nos pueden dar un arma guapa también para capunchear, tipo escopeta, muy guapo, muy guapo. Así que venga, vamos a darle caña, a ver si os mola y ya sabéis, darle a me gusta, comentarlo y bueno, cualquier cosita que me queráis decir, pues me la decís. Empecemos, chicos. Lo primero, esta ronda es chill, diciendo, no tienen ni idea de la que se te viene encima. Y bueno, chavales, hoy se me ha hecho un poquillo tarde, lo siento mucho, he tenido padel, me he liado. Me he liado y bueno, pues el vídeo lo vais a ver un pelín más tarde, nada más. Así que espero que lo disfrutéis, que no os importe y bueno, ya sabéis que esto lo hacemos porque podemos y cuando podemos. No tenía ningún vídeo en la recámara. Tenía este pendiente de jugar porque si es verdad que salen todas las cositas que salen, pues es muy agradable. También tenemos arcos mejorados, ¿eh? Todo esto nos lo dice el creador en la descripción de su mapa. Así que démosle caña, el padel estupendo, perfectamente. Me encanta, me encanta y me encanta y me encanta y no me canso de decirlo. Y os animo a todos también a que lo juguéis. O yo que sé, practiquéis algún deporte, un poquito salís de la rutina. Vale, perfecto, ya sea el gym, ya sea llamarlo como queráis. Pero algo hay que hacer, gente. Yo juego una vez. No me da el tiender, gente, no me da pa' más. Sí que es verdad que alguna vez salen a lo mejor dos partidos de semana, pero lo normal es jugar uno. Y bueno, pues venimos de dos semanas sin jugar, ya que ha sido la Semana Santa y bueno, no nos cuadraba ninguno. Y tampoco abre dónde vamos a jugar al padel. Por ejemplo, el jueves por la tarde, que es cuando yo juego a las seis y media. Y hoy, que tenía una tarde estupenda, pues tocaba echarse unas cervecitas con los compis. Claro que sí, joder, chavales. Y qué alegría y qué alborotón. Cuando seáis papás y yo os cuente todo esto y veáis mi vídeo, a lo mejor entre dos o tres años, que lo veáis. Vais a decir, hostia, qué razón tenía Spartan, tío. Hay que buscarse algo para salir de casa. Sí, hombre, para salir de casa. Pero bueno, muy bien, chavales. Buen tiempo, buen clima. Ya pasó la lluvia, muy buena. Hemos tenido suerte. Y vamos a seguir con el custón, abriendo puertas y buscando la luz. Tenemos un montón de puertas muy bien hechas. Los spawn perfectos también. Lo he probado. Haber venido de currar y he dicho, venga, antes de jugar al padel me da tiempo a grabarlo. Pero no, gente, no me ha dado tiempo. En 20 minutos este luxón no te lo haces. Tiene que ir todo muy bien. Que no nos tumben ninguna vez. Para que te lo pases en 35 minutos o por ahí. Y por supuesto lo dejaremos el gameplay al creador. Le va a molar, porque se va a partir el culo. Y voy a decir, coño, el Spartan este, qué bueno, ¿eh? Es el tío. Mirad que no es un gustón fácil. A ver, no es un gustón fácil, ¿eh? También os lo digo. Estrategia, bebidas y... Y bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que se me ocurre. Armas de mierda. Vale, algo nos ha dado. No sé qué. Un pelín oscuro ahí en las esquinas. Por ponerle algún pero, ¿eh? Pero no quiere decir que esté mal hecho. No sé, me la juego. No sé qué me habrá dado. Vale, mira, un arma. Una VMP. Bueno, pues la primera calavera está. A ver si nos sueltan un arma para que punche a alguna historia. Porque no sé ni a partir de qué hora empiezan a salir... Ni a partir de qué ronda empiezan a salir los panzers. No tengo ni idea, ¿eh? Vale, perfecto. Madre mía, con lo simple que parece y lo bien hecho que está. Creo que lo ha actualizado y ha sacado otra versión o algo de eso. Porque me pareció verlo la semana pasada también por la... Bueno, eso tampoco tuve mucho tiempo. Ojo. Vale, sé que tendremos copy. Antes o después cogeremos alguna bonificación porque será imposible no cogerla. Y bueno, si nos salta el copy, como todavía no monetizamos, pues que nos perdonen los creadores de la música. Nada más. Yo aviso a todos los youtubers. Si me ve alguno que sí monetiza, pues bueno, que lo sepáis. ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! Bueno, de momento, Chili, ¿no? También tenemos ronda de perros. Y ya veréis qué perros. Vale, perfecto. Y perfecto. No lo he querido poner muy alto porque de verdad que cuando salen los memes y tal, pues al final... A ver, no quiere decir... Vale, mira, los perros ya vienen. No quiere decir que esté mal, pero... Ojo. Vale, me voy para afuera yo creo. A ver, abrimos. No sé si la luz estaba aquí o en otro. No tengo ni idea. Sé que estaba en alguna de estas. Y más o menos por aquí, después de los perros lo he dejado. Vale, el piscole y la luz la tenemos ahí. Vale, vale, bien, 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 bien. Eh, tenemos para gastar al escudo. Tenemos que montarlo. Va a ser importante porque los manglers no salen uno, dos o tres. Salen un montón. Salen un montón. Y esto parece boss island. Un custom que jugué de... No me acuerdo quién era. Pero un custom cojoludo. Está por ahí también. Que no te sale nada más que bosses y cosas. Y estaba muy, muy guapo. Vale. Munición. No nos recargas. Y 200 puntitos. Perfecto. Los osos me imagino que será música. Apostaría... Apostaría un brazo hasta el codo. Hasta el codo nada más. Porque no estoy muy seguro. Vale. Venga. Vamos a ver. Vale, de momento no salen. Medio por aquí lo he dejado antes. Claro. Es que luego no llego. Llego tarde al padel y me regañaré. Claro, joder, tío. A ver, el tema del padel, pues aquí en España. No sé si en otro sitio. Si los que me veis en Sudamérica. Bueno, pues aquí es una nave con 4 o 5 pistas. Madre mía, la música. Y, tío, todo el mundo paga lo mismo. Y... ¿Quién soy yo para que me esperen a mí? Nadie. No soy nadie. Soy uno más de entre todos. Y entre tantos. Entonces, bueno, me da un poquillo por saco. Igual que a mí no me gusta tampoco que me hagan esperar, pues lo mismo. Vale. Seguimos haciendo puntos. La verdad es que hemos tenido suerte con la WBP. Hacemos muchos puntos. ¡Ojo, ojo, ojo! Vale. Hacemos muchos puntos. Madre mía, la música. Espero que no moleste, gente. De verdad que lo he puesto bajito, pero es que ya no era ni oír los disparos. Entonces ya os aviso, ¿vale? No sé si esta canción ahora tendrá copy. No lo sé. Tengo ni idea. Sé que hay una, que seguro que sí. Vale. Al suelo. Sí, que quiero investigar. Que tengo 5.000 puntos. Vale. Tengo muchos puntos. Y voy a tener 6.000 clavados. Vale. Tenemos un TP también por ahí para hacer. Que me imagino que estará el Pagapunch. Vale. Bueno. También hemos visto por aquí Titán antes. Perfecto. Aquí lo tenemos. Sus 200 puntos. Y el Titán. ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, 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 go! Vale. Un fusible. A ver si me acuerdo luego de montarle. Que nunca le monto el protector. Pero bueno. Como siempre ando queriendo dejar zombies. Vale. Ubicación de Wonder. Va a ser interesante. La Wonder. Está. Mira. No sé si hay alguna pieza de escudo. Algún disparable más. No tengo ni idea. De momento investigando. No es muy grande el custo. Pero bueno. Tiene 3 o 4 salas muy hardcore. De hecho. Cuando empecéis la ronda. Os aconsejo que estéis fuera. Vale. Necesitamos una Key. Vale. Bien. Siempre necesitamos cosas. Vale. Vale. Bien. ¿Qué hacemos? Matamos ya. No puedo rapillar más puntos de ningún sitio. ¿No? Me gustaría tener doble tiro. Me gustaría tener otro arma. Debería comprarme la escopeta. Si es verdad que sale en Panzer. Sí. Vamos a ir más tranquilos y más seguros. Pues esto no es difícil, ¿eh, gente? No lo vamos a meter en el saco de insano. Pero sí difícil. Difícil. Seguro que vamos a tener que tener suerte con las bonificaciones. De momento se nos ha dado ya un arma. O sea, nos hemos ahorrado ahí dinero. Perfecto. Venga, vamos. Ay, mira los perritos. Hostia, que salen los perros ya. Tengo miedo. Un tío al suelo, por favor. O sea, no puede ser. ¿Qué carreras nos vamos a pegar? Es que... Buah. A ver, no sé si salen Panzer, luego salen Mike. O sale todo junto. Saldrán dos juntos, solo por joder. Pero vamos, el custo en esto me mola, Navi. Visualmente no es lo mejor, pero es super guay. Vale. Rayito, estupendo. Vale, sangre de zombie. Qué bueno la música. ¿Qué hago? ¿Me los cargo? Debería, ¿no? ¿Qué me han dado? Calavera. Guau, chaval. Venga, va. Deberían morir todos. Se nos va el rayo, es que hay que pesarme rápido. Vale. ¡Helicóptero, helicóptero! Qué bueno, ¿eh? ¡Ay, que se me va! ¡Que no se me vaya! ¡Piu! ¡Piu! Vale. ¡Piu! ¡Ostras! Es que sí que salen los panthers ya, hermano. Vale. Vale. ¡Cabum! Bien. Vale, mangler. Madre mía, panther y mangler. ¿Qué más? ¡Fu! ¡El Brutus! ¡Qué suerte hemos tenido, gente! ¡Qué suerte, Brutus! Vale, munición. Bienvenida. ¡Ay, se me va la calavera! ¡Qué suerte! Vale, otra. Y hueco de bebida, creo. Vale, ojito, ¿eh? 7.000 puntos. Vale. Espera, el perro. ¿Algún boss? Vale, luego recargo. Debería recargar. Me tengo que comprar doble tiro y espíscola. ¡Uy, qué guarro! El tiempo ese puede ser oro. ¡Ay, qué muy rojísimo! ¡No me deis! ¡Ay! ¡Guau, chaval, qué suerte! Sigo vivo. Estos, estos. ¡Qué guarro! A ver si encontramos el escudo también. ¡Ponete! Te tiran la onda vital, tío. Son unos guarro. A ver. Alguien al suelo. Vale. Tened cuidado que los coches que están ardiendo, como es normal y real, pues quema. Y hace daño. Vale. Son 1.000 puntos. Estos son cositas, ¿eh? Creo que he dejado algún tuyido. La wonder, tío, también, ¿eh? Pero cogemos primero las cuatro clásicas, ¿no? Yo creo que deberíamos. Deberíamos. Vale. Venga, para adentro. Doble tiro. ¿Dónde, dónde, dónde estaba? Es pizcola aquí. Perfecto. Pizcola. Vale. 3.000 puntos. Uf. Nos falta una puerta ahí de 5.000. Vale. No veo ninguna pieza más. El escudo me molaría mucho porque íbamos a ir muy bien contra los manglers. Vale. Otra calavera. Perfecto. Perfecto, mis puntitos. Menos mal que con los bosses haces pasta, ¿eh? La viuda, tío. La viuda. Pieza de escudo. Bien. ¿Qué hacemos? Vale. El maletín. Y luego, bueno. Tampoco voy a tirar de caja, o sea que... Vale. Quedáis vosotros, ¿no? Vosotros ustedes. Venga, pon una tiradita de Wander. 1.500. 1.400. Yo creo que debería tirar de Wander. Porque si saco Flopper, gente, aunque está ahí, luego para comprarlo. Si saco Flopper, la vida me sonríe como saque Flopper. Y me sonríen mucho. Por lo menos en los Panzers nos quitamos el fuego. Vale. T.P. Perfecto. Y nos falta el mandito del otro lado. Venga, vamos a tirar de Wander, tío. Está durito el tío, ¿eh? Está durito. Corre, 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 que ya salen. Corre, que ya salen. Vale, son perros. Staminab viene muy bien. Nos va a venir muy bien Staminab. Vale, la escopetito a tope. Venga, 102 puntos. Y no sé si seguir tirando los Wander. También tenemos que abrir algunas puertas por ahí. La de Funko Vint todavía me falta. Y en el patio había otra. Bueno, sé. Iremos actuando. Si se pone muy hardcore, ojo, ¿eh? Vale, no nos recarga, ¿eh? Tenéis que tenerlo en cuenta. No tengo nada, no tengo dinero, no tengo nada. No tengo nada. Tengo una mierda de armas. Uy, ya me lo he pillado. Bonificación, por favor, bonificación. Dame una bonificación, hermano. Ahí viene. Buah, tío, va a correr. Buah, a ver. Madre mía, qué cerca he estado. Tienes que andar con mil ojos, ¿eh? Vale, salen todos allí. A ver. Matar zombies para ver si nos dan bonificaciones o algo. No sé, máquina de muerte, cabum. Buah, chaval. Cómo quema el coche. Míralo, 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 míralo. Que me van a dar una y la segunda. Joder, tío, cómo te da. Corre, 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 corre. No pares. No pares. Ah, tío, estoy que ardo. Tengo que matarlos como sea. Uah, qué duro. ¿Qué me das? Munición. Otra. ¿Para qué quiero dos municiones? Dame un cabum. Una calavera. Vale. Tan lor, ¿eh? Cuidado los spawn detrás también. Mira, búbete, búbete. Ahí, poquito a poco. Y aquí viene el peligro. ¿Qué me das? Vale. Buah, menos mal que esto revienta desde cerca. Muy bien puesta la jopeta ahí, si no es imposible. Qué locura, ¿eh? Vale. Creo que hay un cabuno o algo. Vale, está el mangler que me va a disparar. No quiero matar al zombie, pero... Qué amarro, tío. Otro por allí. Posible que me dé, claro. Ahí está. Voy a por ti, hermano. Gracias por tu sacrificio. Sacrificio. No quiero el cabum. Vale, un zombie, un zombie. ¿Qué hacemos? Tiramos de Wonderd, ¿no? Tío, tenemos que sacar flopper. Tenemos que sacar viuda. Buah. No sé si tengo que abrir alguna puerta más. No sé si abrir la de 5.000 ya. A ver si lo puedo dejar en el suelo. Madre mía, lo que me vas a dar por saco, compañero. Y sin brazo que viene. Lujo está aquí puesto para que... Para eso. Para que te venga de frente y le tengas que matar. Y no te deje tranquilo. ¿Qué tenemos? Vale, viuda. Creo que es viuda. Muy bien, viuda. Viuda me gusta. A ver. Vale. Te podrías haber quedado ahí enredado. Te voy a matar. Venga, me da tiempo a otra. Corre, 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 corre. Que ya vienen. Que ya vienen. Que ya vienen todo otra vez y se preparan. Flopper, 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 flopper. Bunture. Bueno, para las piezas. Para las piezas. El escudo va a ser importante también para los mangles. Mirad, debajo está el palapanch. Vale. Pues ya sabemos, el TP. Perfecto. Quito la carretera y los coches ahí. Madre mía. Aquí vienen. Ahí, moviéndome. Eso, eso. Vete, 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 vete. Venga, muero. Vale. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale, he visto la pieza de escudo. A ver si me acuerdo luego de cogerla. Esta ahí, al lado de ti. ¿La veis? ¿Canea algo, papi? Munición, tío. Me manejo las municiones. Recarga, recarga, recarga. Vale, calavera. Esto mata. Espero que mate. Vale, munición. Bien. Pues tío, no nos puede recargar. Esto guarda. Ahí, ahí, ahí. Toma, cabrón. En toda la boca. No le he hecho nada, tío. Tenía que haberle matado. Vale. Vale, mira, mira. Bueno, también llevo calaveras. Esto mata. Y lo que no mata engorda. 8000 puntos otra vez. 8000 puntos otra vez. Tengo que abrir las puertas que me faltan. Tengo que mejorar esto. ¿Y los arcos, tío? ¿Y los arcos, tío? ¿Dónde coño están? Vale, hay una pieza de escudo allá al fondo también. A ver si podemos dejar alguno en el suelo con las vidas. En el suelo. Vale. Claro, es ronda 11. Vale, 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 vale. Por aquí. ¡Fuere! ¡Fuere! A ver. ¿Qué coño falta aquí? Vale, la calavera hay para llenar. Perfecto. Vale, la caja está allí. Al lado de Mulekui. Pieza de escudo y puerta que la vamos a abrir. ¡Ay, qué puñalado, tío! 3000 pago. Vale, 5000. ¡Ojo! Me cago en la leche que me he quitado las mejoras. ¡Joder! Bueno, venga, me he quedado con la escopeta. No es tan mal la cosa. Vale, tenemos un arco. Tenemos algo. Tenemos un arco. ¡Qué guapo, ¿no? Aquí con las Nike. Ahí las hermanas. Las Air. De coleccionista. Vale. Vamos a por la otra pieza del escudo. ¡Qué bueno, eh! El Vulture. Vale, y la mesa de crafteo. Había una por aquí, ¿no? No sé si hubiera una por aquí. ¡Mírala! ¡Mírala! Vale, escudo. Me siento más seguro con el escudo. Para los mangles. Vale. Siguientes pasos importantes. Tío, eso hay que llenar los troncos. Eso es para salir al patio. Y esto, bueno, va a tomar la mierda. Eh, flopen. Vale. Y paga pancha. Eso es lo siguiente para decir. Vale, ahora sí me paso el custón. Y bueno, si encuentro todos los arcos mejorados, pues mira, mejor. Pero qué bueno, bueno. Vale. La puerta de 5.000 pavos. Vale. Un buen arma por ahí. Vale, hay que irse, eh. Vale, el link. Linkeado. Linkeado. Sal, 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 sal. Por aquí, no. Por el otro lado. Sal, fuera. Guarro. Ya estás aquí. A ver qué tal va el arco. Recarga, recarga, recarga. Ya vienen los pancers. Vale, otro al perro. Bien. Joder. Qué locura, hermano. Otro aquí. Bien. Fucking mangler. Vale. Aquí, a full. A fuego. Objeto a mi espalda. Vale. Coño, a ver. Bueno. Vale, esa calavera sería increíble cogerla. Bien. Pero increíble. Qué guaro, ya está ahí. Lirita. Lirita. Me impala. Ay. Vale. Kabum. Kabum, kabum. Vale. Vamos a ver ronda. Vale, aunque el paga pan sea temporal, también nos recarga, que lo sepáis. Vale, calavera. Y bueno. Lo vamos a coger ya porque va a empezar la fiesta. Vale, 4000 puntos. Son poco. Cuando tenga para mejorar esta, me piro. Vale, a ronda de perros. Bueno, me sacaré para mejorar. Perfecto. El chungo, hermanos. El chungo. Tenemos que ir a por la Cape Car y estará en el TP seguro. Aquí vienen los cerdos. Vale. 5000 puntitos. Nos vamos. A ver qué tenemos aquí. El paga pan, supongo, ¿no? Vale. Eh. La tarjeta. Esta puerta. Se abrirá mágicamente. Vale, las almas. Y el final del mapa que estará por ahí. Bien. Y la minigun, que vale 9000 pavazos, tío. 9000 pavazos la minigun. Eh, no la recomiendo. Escopeta. O sea, sale mucha tela aquí, eh. Vale, ojito a la vuelta. A ver el TP. No jodas. Van a pillar todos en medio. Bueno, tengo viuda. Y aún así me falta el paga pan, que no sé si iremos ahora o a ver. O estará después. Estaba abajo. Ah, el paga pan. Vale, bien. Ahí. Happy. Happy, happy, happy. Qué bueno. Piu. Vale, me gusta. Me gusta. Y así me gusta, gente. Creo que hemos pasado lo peor. Aún así, no os confiéis porque como vayamos rojos y nos peguen en fuego los panzers, caemos. Y una caída ahora en muerte y empezar otra partida. No tengo puntos. Vale. La caja está allí, es lo que parece. Ojo, eh, que empieza. Vale, están muriendo mangler. No sé por qué. A ver. ¡Espala, espala! ¡Oh, chaval, qué suerte! Bien. Bien. Pues venga, puntos. Eh, no. Sé que tiene final del mapa porque lo pone, pero no sé cuánto es tampoco, eh. Vale, voy a estar aquí otra vez. ¿Y cómo dejo un zombie? ¿Para seguir tirando de wonder? ¡Míralo! Vale, vale. Bien, 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 bien. Un tiempo, un tiempo, un tiempo. Vale, perfecto. Un rayo que no quiero. Tengo que intentar dejar un zombie. ¿Y si puede ser dos mejor? Venga. Alguien al suelo. Ah, tengo calavera. Ah, qué pena, tío. No tengo inicio. Fuera. A ver. Difícil, sí. Pero nos dan muchas bonificaciones. Nos dan muchas bonificaciones. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. A ver si se van a la calavera. Se van a ir los dos a la vez. Ya ves. ¿Eh? ¡Mórete! Cabo. Y nadie en el suelo, ¿no? ¿Qué va, hermanos? No se queda nadie en el suelo ya. Bueno, pues me parece bien. No me parece mal. Vale. A ver. Vamos a abrir la puerta. Que paso tenemos la case card. Y nos compramos flopper y ya está. ¡Adiós! ¡Qué guarro! ¡Ay! Que no te deja. No te deja. Vale. Para el civil protector. Y los arcos mejorados. Y otra calavera aquí. Si tuviera flopper, me metía en el lavabo. Aunque el arco tiene que ir muy bien, pero... ¡Hostias! Vale. Me falta por abrir otra puerta aquí también, ¿no? Sí. Vale. Otra calavera. Ojo que el fuego quema. Vale. Hay que llenarla. Pues ya está. Tenemos casi todas. A ver si me da tiempo a tirar de wonder. ¡Corre, hermano! No solo me tiene que dar tiempo a tirar de wonder, sino luego a pillar la bebida. ¡Ay! Me he quedado aquí pillado. Cuidado ahí, ¿eh? Con las flores. Que no quiere decir que esté mal puesto y tal. Está puesto a posta. Vale. Se nos ha pirado. Bien. Qué suerte tenemos. Hay que matarlos. Hay que matarlos. Vale. Empieza otra ronda frenética. Hace mucho que lo veo. ¡Brutus! ¡Eh! ¡Qué guarro! Vale. Venga, vamos a llenar. ¿Dónde? Vale, me ha dado. Pero te mato. Vale, esto mata bien. Los arcos matan muy bien. Pero claro, hasta que los encuentran. Hasta que vas haciendo dinero abriendo puertas. Pillando bebidas, por supuesto. Porque si no, no llegas. No, voy ahorrando. Tienes que gastarte la pasta. Tienes que gastarte la pasta. Necesitas la bebida mucho. Muchísimo. A partir de ronda 8 esto se pone serio. Vale. Estoy por seguir con el arco. Vale. Tenemos munición. Un hueco de bebida que no sé si será importante o no. O es porque está puesto en el pack que ha puesto el creador. Vale. Vale, aquí vienen los panzers ahora. O sea que hay una salida. Buah, tío. Vale. ¡Muere! ¡Panzer del infierno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Descend into darkness! Increíble, hermano. Me gusta mucho el gusto. Me gusta mucho el gusto. Muchas gracias, compañero. Compañero Flying Turtles. Yo lo sé porque lo tengo aquí apuntado. Vamos, lo tengo en la otra pantalla. Entonces no me cuesta nada más que mirar. Vale. Unión. Y el panzer. Por dos. ¡Ah! Me encanta. Me encanta, gente. Me encanta. Vale, vamos a llegar aquí abajo, ¿no? ¿Podremos? Yo creo que sí. Buah, ahí tienes al colega. ¡Fua! Es que mola jugarlo. Es que mola mucho jugarlo, gente. De verdad, no es lo verdad. A ver. Bien. Con el por dos. Son puntos. No me fío de nadie. Tengo flecha, ¿eh? Ahí, ahí es. Y el cabum. ¿Legaremos? Sí, ¿no? Buah. Me gustan las pastillas. ¡No, joder! ¡Muisea maría! ¡Juishu! ¡Vale, vale, hermano! ¡Qué cabonazo me has pegado! ¿Habéis visto cómo suena cuando viene? Vale, otra ronda. ¡Muérete! ¡Por Dios, muérete! Vale, espirita. De lujo. Vale. Ya salen todos los colecones. ¡Oh, tío! Es que qué locura, hermano. No te enteras entre la música y tal. Vale, sangre de zombie. ¡Cabu! Máquina de muerte. Necesitas... Ahí viene un cerdo. Otra munición. Y punto. Como suben los juntos. Con el por dos, ¿eh? Vale. ¿Podré dejar uno ahora? Está aquí la Wander, tío. ¿Qué motivo hay de la Wander? Necesito floppers para poderme meter en el baño. ¿Qué tal, perrito? ¡Muérete! Ahí viene el colecon. ¡Oh, y esto ya no mata como debe matar! ¡Ay! No se queda ninguno. Venga, otra. ¡Uno al suelo, por favor! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! Y yo, porque soy español, me molaría que los comentarios fueran en castellano. Que hay custom por ahí que... Ya busquen algunas. Que sí que lo tienen, ¿eh? Nada, el más que castellano, pues suele ser el mexicano o algo de eso. Dependiendo del creador. ¡Madre mía! Esto sí que da más zombies, ¿no? Vale, no hay problema. La mejor compra, sin duda. El arco también, por supuesto. Venga, intentemos tirar. Hay que sacar floppers, gente. Y no paran de salir los brutus. Ronda 17. ¡Por dos! Es que el cabrón me ha puesto el flopper. Seguro que los pájaros, los que hay que disparar, te desbloquean el flopper. Me juego lo que quieras. Me jugaría un brazo hasta la muñeca. Fíjate. Hasta la muñeca. El custom, bueno, lo veréis una horita más tarde, pero es por eso. No me ha dado tiempo y quiero que renderéis bien. Y que lo veáis muy bien. Entonces no os preocupéis, gente. Vale. A ver, me da tiempo. Corre, 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 corre. Cabo en la leche. ¡Flopper! 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 Vale. Vale, vale. Nos vamos. A ver. Flopper. Flopper, hermano. Y espero que sea el chetado. Deberíamos llenar, ¿no? ¿Dónde era? Aquí está el baño público número uno. Vale. Maravilloso pack-a-punch. Un maravilloso pack-a-punch. Vale, perro. Bien. Rondita tranquila, ¿no? Vaya, 100 punteles. Y nos van a dar munición. Están guapos, tío. Los perros de Minecraft, ¿eh? Ya entran muy bien por las puertas. Fijaos, chicos. Creadores. No, hegan un mapa por las puertas. No me entran los perros. Cambian a los perros de Minecraft, que son muy chiquitos. Y todo es fantástico. ¿Habéis visto? Creo que el último. Que nos dan munición. Vamos, dame la munición que envía. Ahí la tenemos. Va a ser una locura. Nos vamos a cargar el mapa aquí. Vale. Aquí viene todo el mundo ya. Me encanta, ¿eh? Súper divertido, gente. Los memes y dar una vidilla. También hacía mucho que no jugaba un mapa con memes. Entonces. Vale. Venga, los matos. Que si no, no entran. Ahí estamos. Estoy por sacar el arco. Yo creo que saco el arco, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Punto. Y suéltalo. Vale. La puerta mágica así ha abierto. ¿Sabéis cuál? La del TP. Ahora tenemos que hacer el TP y toda la leche. Vale. Y como aquí no hay nadie, pues... Vale, con esto desinfluido. ¡Uy, qué guardo! Hostia, chaval, rojísimo. Es lo malo. El querer salir. Vale. ¡Mira! Qué compañía. Y todo cabún. Voy a reventar el mapa, gente. ¿Dinerito? ¿Cuánto? Vale, mil puntitos. Munición. Toma, 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 toma. A ver... ¿Cuál era por aquí? A ver... ¿Le hemos dado? Vale. Vamos a ver cuánto es el final. No lo sé. Vale. Por favor, que no sean 100. ¡Sal, por favor! ¡Sal! ¡Guau, chaval! ¡Saléis por cojones! ¿Qué es al ir por cojones? Vale, perrito. Perrito, tranquilo, tranquilo. Venga, tranquilito. Es que me da miedo luego volver del TP y que estén todos en medio. Por eso intento rebajar un pelín en el spawn. Me voy. Y nos dejo ahí muriendo. Mira. Mira, me voy a tirar una vida. Es que solo me queda una. Bien. A ver... ¿Aquí? ¿No? Ay, qué cerquita estamos. 5.000. Vale, 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 vale. 5.000. Pues nada, gente. Creo que esto está hecho. Qué guapo con todas las armas y todo, ¿eh? Muy, muy guapo. Mira los nuques. A los motes por allí. Los zombies. Clases de zombies. Bah, perfecto, tío. Perfecto. Muy currado. Muy bien puesto todo. Divertido a la vez que difícil. Está muy bien equilibrado. Mira los bonillos. Y esto que vale... Ponte tú con las palitas. Vale, perfecto. Vamos. Preparado, preparado. Estoy, vamos, full. Preparadísimo. Buena mierda. Disparo. Gatillazo. Vale, hay que hacer 5.000 puntos en un momento. Bueno, hay que hacer los 5.000 puntos y luego activar los tropeares. Ahí lo tengo. A ver... Vale. No me dan muchos puntos los bichos estos. Los brutus. Venga. Linkeamos. ¿Me da tiempo? Si no hubiera estado el coche y el arbusto, sí. Vale. Abandonas el coche. Es el coche. Ahí, ahí. Qué bueno. Bien. No podréis conmigo nunca. A ver, esto mata. Esto no tiene que matar una mierda ya. Los zombies nada más. Mira, 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 mira. Lo tengo que quitar, me lo tengo que quitar. No vuelen. Corre. Corre. Esto sí mata. Y relaja. Correte. Corre. Qué bien el flopper, eh. Para la última ronda. Ahí, caen todos. ¡Sucumbiz! Soy el mago. El mago espartame. Vale, otro kaboom. Y con este nos coronamos. Está el tío, los perretes. Ahí está el tío. Y el panter. Perfecto. Otro kaboom. Vale, nos faltaba el de dentro, es verdad. Correna, aquí no, aquí estaba el escudo. Ahí. Déjame salir. Esto me va a ayudar. A ver, me he cogido este arco porque es el que más me gusta y creo que es el que mejor va. Vale. Vale. Tío, por aquí no puedo, por aquí sí. Bien. Bien, bien, bien. Bien, chavales. Bueno, disculpadme por la hora. Lo vais a ver a las 12, me voy a dar a las 11. Y ya sabéis, si os ha gustado darle a me gusta, suscribiros que todos los días tenemos un vídeo. Un saludo, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Feliz noche del jueves. Gracias. Gracias.